Hola señores, transmitiéndoles desde Karki, Ucrania, lo prometido es deuda, y aquí estamos, recorriendo las calles, me las muestro. Esta es la bici, lindo, tranquilo. Estoy, acá es el barrio de la señora donde me estoy quedando. Esto es solo 30 segundos, un minuto de lo que se puede sentir. Estoy buscando la salida. Bueno, aquí los dejo, voy a ir por allá. Gracias. 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 Está haciendo mucho. Pues no mucho calor. 35 grados. Pero hace sol. Son como las 11 de la mañana. Ya es hora de buscar algo para comer. Pero... Uy. Qué rica. Qué rico meterse al... al agua. Y gratis. Estuvo súper bien. ¡Á! Á... Ah... Uh, vamos a traerlo. Uh... Uh... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para adentro. Y para adentro. Entonces se supone que puedo llevar mi bici. A ver. A ver. te voy a buscar puesto. Miro que él esté. Simplemente hacia allá Y entonces Pues me voy para allá No necesito mirar mucho los mapas Solo sé que la dirección que tengo que tomar es hacia allá Y para allá iré Tener una brújula es muy, muy útil Porque no hay que mirar tanto el mapa Solamente más o menos hacia el este Y en bicicleta perderse no es grave Hola señores Acabo de bajarme de un tren En la estación de Poltava Al oriente, al este de Ucrania Está mi bici Y mirando en el mapa El hostal al que voy a ir Que cuesta 5 euros Está hacia el este Entonces Cojo mi brújula Veo que el este está Bueno, hay que esperar a que se posicione bien Y el este Mi brújula es pequeñita El este está hacia allá Entonces ya No es nada más Es más o menos 2 kilómetros Que le voy a dar hacia allá Y si me pierdo Pues no pasa nada No es grave Tener una brújula es muy útil Es lo que les quiero contar Bueno Estoy en una ciudad que se llama Poltava Lo chévere De andar en bicicleta Es que si me quiero meter Por cualquier barrio Pues me meto Estos barrios Me encantan Porque a veces Encuentra uno cosas Para montar Vamos a ver Bueno, no sé si es un restaurante Sería genial No parece Estoy buscando un restaurante Bueno, y así Pasé por todo un pequeño barrio En un minuto Y se ve mucho más Que solamente andando Por las avenidas Ahora sigo En la búsqueda Está avanzado 12 A Bly Ó Ú Búhu 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 Á Á Las Bueno, en algún lugar, en algún lugar, entre Poltava y Cherkasy, en el este de Ucrania, todavía este, no he llegado al centro, con un lado, un lado que pasa, por un lado, y hice, bueno, ya no se ve la subida porque ya la pasé, kilómetro de subida, imposible, imposible pedaleando para mí, entonces los camino, cuando es bajada, con mucho cuidado, la maleta en la espalda, porque esto desestabiliza, y los bajo, no tengo frenos, entonces también, es un poco temerario, y bueno, este es el campo de Ucrania, pero ya está aquí, puro campo, puro campo, y aquí vamos, aquí vamos en una bajada suavecita, así anda mi bicicleta, súper bien, cuando es plano, esta cosa anda mucho. Señores, estamos llegando a la municipalidad de Big Knee, o algo así. Está mal, no está mal. Este sí es un hermoso sembrado de girasoles, que linda, la carretera. Bueno, y este, señores, es un hermoso sembrado de girasoles. ¿Qué tal? Bueno, este sí es un real sembrado de girasoles, señores. ¿Qué tal? Bien, 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 Pues señores, acabo de llegar a la ciudad de... Chema... Cremarazki. Y bueno, me encontré con este monumento, me salté ese fuego ahorita, tomé unas fotos, son como las 8 de la noche, y pues esta es la plaza donde se reúnen los BMX, entonces, pues por ahí vamos a montar, estoy cansado. Hice 40, 45 kilómetros hoy, y una hora en carro que me trajeron hasta acá. Estoy cansado, la verdad, estoy cansado. Bueno, pues así es una ciudad perdida del centro de Ucrania. Gente normal, patinetas, una plaza donde montan, y gente de la calle. Un bucecito y tales. Acá es bueno. Río. Qué lindo, ¿eh? La ciudad de... Cremarazki. Cremarazki. Creo. Lindo, lindo. Bueno, continuamos. Yo no me imaginaba a Ucrania así. Al final es bastante paradisiaco. Es como paradisiaco de los años 70, diría yo. Anoche dormí en la playa, en un albergue, en una casita. Y esto es Ucrania. Kremenchuk se llama esta ciudad. Y el río no me acuerdo. Bien, ¿y cómo ven esta cruzada de puente? Larguísimo. Que sale de la ciudad de... de Kremenchuk. Y va hacia el sur, hacia otra ciudad que no sé cuál es. Bueno, señores. Cruzando el puente que une... Kremenchuk con otra ciudad que no sé cuál es. Es al sur. Por allá está la playa. Más allá en otra playa más pequeña fue donde yo me quedé. Aquí vamos con la bici, la cámara, el puente soviético. Bueno. Bueno, ahora estamos cruzando el mismo río pero con la pandilla. Con la pandilla. Me invitaron a unas cervezas, pagaron unas cositas de comer y ahora vamos a ir a una isla. Bueno, al otro lado del río. Mejor dicho que hay un evento. Vamos a ver qué tal. Seis de la mañana. Dejo la casita donde dormí dos noches. Voy con la bici. Tengo que salir de la playa primero. Es un poco escondido. Y me voy hacia aquí. Tengo que ver cómo. Si en bus o o si hay tren. No, tren no hay pero a ver si pedaleo hasta una ciudad donde hay tren. Los pajaritos comiendo piedras comiendo caracoles. La ciudad está despertando. Bueno, estoy tomándome un cafecito que compré en ese carrito. Realmente estoy esperando que pase algo con este lado que me gusta la luz y estoy viendo la gente pasar. Eso es lo que estoy haciendo. Los vendedores están poniendo los puestos. La ciudad está despertando. El perro callejero acaba de pasar. Todo bajo control. No, no, no. No, no. No, no. No. Yeah. ¡Gracias! 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 Bueno, al final me metí la estación atravesé yo creo que aquí viven los funcionarios de la compañía ferroviaria de Ucrania es lo que creo porque hay mucha gente que se baja de los trenes y se mete a este edificio y adentro hay como dormitorios acabo de pasar con la cicla hay un café dormitorio, es más, creo que ahí voy a ver si puedo tomar un café pues no sé qué qué pena tener que hacer videos y contar todo eso no sé de qué otra manera lo podría contar miren me podría subir aquí a un tren podría meterme bueno, voy a buscar un café yo creo me muestro lo que pasa acá voy a atravesar y salo para el otro lado si no tengo espacio no tengo espacio para entrar no tengo espacio para entrar no tengo espacio para entrar que lindo bueno un poco rápido acá sale y atravesamos acá con el cordón de la gente con el cordón de la gente rápido y por aquí está el cafecito y bueno y bueno entonces voy a seguir dándole hacia el otro lado la verdad yo solamente quería atravesar las vías porque al otro lado está el río creo que es el río no me acuerdo pero en esa atravesada de vías me encontré con vida es increíble es muy lindo qué pena mi teléfono es súper malo lo siento por eso mi teléfono es súper mal y al final no sé cómo transmitirles qué es esto no sé un video de YouTube de 5 minutos de pereza me recuerda mucho la verdad mis días de China todo esto bueno creo que ya está viendo el video por hoy qué es lo que qué es lo que voy a preguntar vamos a preguntar Bueno, estamos saliendo de un pasaje, esto es una escuela yo creo, por allá hay un señor barriendo y vamos a salir acá, allá abajo estaba el río, estaba bonito, pescadores, una iglesia, si esto tiene que ser un colegio o una escuela y vamos a ver qué tal listo, salimos es que miren la cantidad de wallrides que hay acá y miren, allá hay un wallride curvo, pero esto no lo había visto, o sea, eso no lo había hecho y el wallride, no, es que desde acá no, está detrás, el wallride está detrás de esa cosa blanca una ucraniana vídeo número 3, tal vez, desde la ciudad de Vinitsa entonces, vamos a ver ustedes, Ucrania Ucrania es como uno se la imagina algo así increíble, la sensación de de libertad que da la bicicleta, por ejemplo, voy a cruzar ese puente, voy a ir hacia el centro de la ciudad que está allá sin ningún problema, esto no me cuesta sino unos 500 pedalazos o no sé cuántos pero increíble la sensación de libertad que da andar en bicicleta o podría no subirme ese puente, podría seguir yendo sin ningún problema o bajarme al río, hay muchas posibilidades esto es Ucrania vamos a subir al puente pues bueno, como se imaginan ustedes Ucrania bueno, pues esto es un tránsito, vamos a hablar del puente y, bueno así es, increíble la libertad Queda a andar en bicicleta. Hasta en este momento, la voy a devolver. Aquí, con el freno de seguridad, vamos a subir a ese puente y vamos a ir hacia el centro de la ciudad que está allá. Con la bicicleta puedo hacer lo que quiera. Puedo bajar el río, si quiero. Es más, voy a bajar para mostrarles ese man que está haciendo allá. Pues no sé, no creo que sea nada peligroso. Vamos a mirar aquí el río. Listo. Una vistica al río, no me metería ahí. Y sigamos entonces nuestro camino. Vamos a subir el puente por allá. Ahí no está mal este lente. No sé por qué no lo he usado antes. Bueno, reportándoles desde Ucrania. Me voy a subir a este tren, marica. Entonces no puedo contestarle y no he escuchado nada porque llegó el tren. Tengo que buscar mi vagón y tal. Estoy en algún lugar del oeste de Ucrania. Y bueno, estas rutas son aburridoras. Aunque a veces hay tienditas. A veces hay pueblitos. Pero pues lo único que quiero es llegar a un sitio donde no haya una avenida. Estoy cansado. Me faltan como 80 kilómetros para la frontera con Polonia, que es a donde quiero ir. Pero no puedo hacer 80 kilómetros. Es difícil en esta bicicleta. Entonces, llegaré a un pueblo que está como 25 kilómetros. Esos 25 kilómetros los hago por ahí en 3 horas. Llegaré a un pueblo y busco un hotel. Y mañana seguiré. Salí. Un pequeño puente. en donde estoy esto es casi en la frontera con polonia dicen que antiguamente esto hacía parte de polonia y ahora estamos cerca de la frontera con polonia en ucrania todavía pues cerca son 70 kilómetros que no los puedo hacer en un día y entonces me encuentro con esta encrucijada una t y me pregunto por qué camino tengo que tomar no hay señales y nada entonces lo que voy a hacer es yo sé que polonia que deja al oeste de ucrania entonces cojo mi brújula y no sé si se fijan dice west entonces me voy hacia el oeste hacia allá y hacia allá debe estar polonia entonces una utilidad de la brújula saludos estamos todavía en ucrania un monumento de la primera guerra mundial según las fechas esto es a 60 kilómetros de polonia para donde voy que no creo que llegue hoy y por allá hay una catedral y no creo que pueda tomarme una foto por aquí bien 7 y 15 de la mañana comenzamos la ruta muy temprano porque me esperan 55 kilómetros bueno son como 35 hasta la frontera con polonia luego la primera ciudad o pueblo grande en polonia entonces hoy espero hacer todo eso yo creo que 55 kilómetros me va a tomar por ahí unas seis horas son las siete de la mañana llegaré a a ese pueblo por ahí a las cuatro de la tarde no sé cómo me va también al mediodía porque hará mucho sol y lo bueno de andar por caminos que no son principales es que como ese de allá es que al lado de los caminos de las carreteras siempre hay pueblos escuelas casas granjas y uno se puede desviar un poquito para conocer esto es una escuela se ve bastante abandonada hay una iglesia por ejemplo ahí está y pues es lo bueno de primero andar en bicicleta y segundo no estar en carro porque en carro pues los desvíos no son tan no son tan sencillos vamos a mirar un poquito cementerio una iglesia la ruta y un monumento a la segunda guerra mundial me acerco a la frontera que creo que la mía y Polonia voy a cruzar la Polonia y me harí 35 kilómetros yo creo pero ayer me harí como 50 entonces estoy pensado allá está la ruta Tengo que frenar. Bueno, como 20 minutos me tuvieron ahí en la frontera. Todavía no es la frontera. O sea, la frontera está más adelante, pero esos serán los militares. Que Colombia, que Colombia, que Colombia. Y ninguno hablaba inglés. Y como yo no hablo ni ruso, ni polaco, ni ucraniano. Pues a esperar. Y ya, al final, pues lo de siempre. Todo bien, siga. Bienvenido. Con una sonrisa. Y todos chupando sol ahí. Ok. Acabo de pasar la frontera. Ese es el lado ucraniano. Un poco feo, porque como unos 3 kilómetros atrás, yo creo que era un paramilitar ucraniano. Porque tenía radio. Me escoltó. Porque estaba... Iba a parar porque quería comprarme un helado o algo. Y me dijo que no, de mala manera. Que siguiera. Y me escoltó. Y era cuesta arriba. Entonces tuve que venir pedaleando rápido. Y el man venía en la moto ahí atrás. Entonces, como con un poco de miedo. Como unos 2 kilómetros. Hasta que me puso en el... En la taquilla de inmigración. Aquí adentro, miren la... Miren la reja y todo. Es una frontera. Frontera. Ucrania con Polonia. Y la frontera es... Una frontera menor. No es la frontera principal. Esto es una frontera menor. Porque no quería irme por una autopista. Y entonces me puso en la... En inmigración. Cara de bravo, de mala manera. Y en inmigración, una muchacha. 27 años. Súper amable. Que si me había gustado Ucrania. Que había viajado mucho. Vio mi pasaporte. Me pidió el papel de la vacuna. Y el seguro ucraniano. Y me dijo que muchas gracias. Que si me había gustado. Que si yo había amado Ucrania. Yo le dije sí. Muy buena gente. Muy lindo. Le conté que vine pedaleando. Pues le dije que... Yo no vine pedaleando desde Kharkiv. Son como mil kilómetros. Pero... Desde allá vengo. Y bueno, aquí estoy pasando. Ahora me espera... La frontera polaca. Me espera el lado polaco. O sea, ya es Unión Europea que va a ser más fácil. Porque yo vivo en París. Y bueno muchachos. Eso... Eso le cuento. Pues eso. Además de que me tuvieron 20 minutos. Como 3 kilómetros atrás. Los militares. Revisando mi pasaporte. Bueno. No estuvo tan mal. Nadie... No me revisaron la maleta. O sea, yo no entiendo por qué no me revisan la maleta. No me revisaron la maleta. Ni me hicieron preguntas. Seguramente porque no hablan inglés. Pero bueno. Aquí estamos. Una más para contar, ¿no? Una más para contar. Bueno. Y si se dan cuenta. Estoy atravesando otra vez esta frontera. Esta historia tiene segunda parte. Estaba pasando el lado polaco. Y vino la muchacha llamándome Colombia, Colombia. Y yo pensé que me iba a hacer pasar más rápido la frontera polaca. Porque había harta fila de gente extraña. No sé. Gente muy extraña con paquetes grandes. Y nadie hablaba inglés en el lado polaco. Y entonces vino la muchacha y me dijo. No, pero necesita visa para Ucrania. Y yo, no. Desde el año pasado. Desde mayo del 2020. Carlos Holmes Trujillo. El que se murió. Firmó un acuerdo con Ucrania. Y no necesitamos visa los colombianos. Pero ese es un súper secreto. Porque... Porque nadie sabía eso. Yo me enteré. Yo me enteré. Yo no sé cómo. Bueno, yo no tengo visa para Ucrania. Y entonces la muchacha me dijo. No, pero si necesita visa. Y pues me vino. O sea, ella se vino corriendo todo este camino a buscarme. Porque seguramente la regañaron. O no sé qué. Entonces me llevó para... Otra vez al puesto de inmigración ucraniano. Y lo curioso es que todas son muchachas. Y todas son mujeres. Había por ahí unas 10 mujeres. Después tuve que ir por allá. Voy a mostrarles. Por allá. Me llevaron cruzando... Me llevaron cruzando rejas. Pero fueron muy amables. Es más. Las muchachas eran... Sensualmente... Rígidas. No, no. ¿Cómo decirlo? Sensualmente severas. Como... ¡Ah! Chávez. Chávez, Chávez. Y decían cosas en ruso. Como... ¡Colombia! ¡Ah! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Follow me! Pero riendo un poquito. Entonces... Como... Como muy sensual me pareció. Y pues obviamente yo... Yo cordial. Pero yo no les digo nada. ¡Hey! ¡Hello! Yo no les digo nada. Porque pues no. Obviamente... En el puesto fronterizo ucranopolaco. Pues es mejor no coquetear con las policías de inmigración. A menos que pase algo que me pasó en el 2008. Primera vez que venía a Polonia en el 2008 con Alberto. Y casi no nos dejan entrar en inmigración. Esa vez sí tuvimos que sacar visa para Polonia porque Polonia no era Schengen. Y no nos pasaron los perros en las maletas. Fue súper feo. Y como tres días después en un pueblo nos encontramos con el policía. Y nos emborrachamos todos. Y el hermano nos dijo... ¡No! ¡Qué pena! Pero es mi trabajo. Y todos borrachos. Nosotros allá en la nieve. Eso fue en el 2008. Pero... Pero bueno. Ahora me llevaron. Y estuve como una hora otra vez acá esperando. Estaban revisando. Y que... Que Colombia... Y bueno. Y al final. Para terminar esta historia. O sea. ¿Cómo les puedo contar esta historia? En menos de tres minutos. Es imposible. O sea. Esto... Esto necesita... Sentarse con una bebida. Y... Y contarla tranquilamente. Pero al final. La... Es súper linda la muchacha. Ni sé cómo se llamaba porque el jascarapel estaba en ruso. Y bueno. Y al final me dije. Me dijeron. Ah. Me dijeron. Bueno. Ya sabemos que los colombianos no necesitan visa. Y usted es el primer colombiano que pasa este año. En la frontera. Me dijeron. Primer colombiano que pasa este año en la frontera. Entonces me dijeron. Bueno. Gracias. Porque ya sabemos que... O sea. Estaban esperando que pasara un colombiano para actualizar la tabla de los países que no necesitan visa. Muy raro. Pero bueno. Todo bien. Entonces. Esta historia tiene una tercera parte. Si se dan cuenta. Me estoy devolviendo hacia Ucrania. No me dejaron entrar en Polonia. A Polonia. Porque... Dicen que hay coronavirus. Y entonces con coronavirus. Aunque yo no necesito visa. No me dejan entrar. Y mi permiso de residencia francés. Tiene un papel de renovación. Que está en francés. Y no les gustó. Que no me dejan entrar. Entonces. Pues ya me regreso a Ucrania. Y ya veré que hago allá en Ucrania. Bueno. Estoy otra vez en Ucrania. Lo que tengo que hacer es... Un niño me está llamando allá. Que ve a mí que no se quede. Marica. Y grita. Y todo. Ascula. Hay un niño que me está llamando. Y está gritando. Y ahora viene corriendo para acá. Esas son las cosas que pasan acá. Y me acaban de negar la entrada en Polonia. Vamos a ver qué dice el niño. Ok. Hei. Hello. I don't speak Ukrainian. Ok. You are Ukrainian? No. I don't understand. Sorry. But I am from Colombia. I'm fine. Sorry. Ok. Bueno. Problemas idiomáticos. Bueno. No pasa nada. Bueno. Entonces. Lo que voy a hacer es... Voy a ir hasta otra frontera terrestre con Polonia. Que da como a 40 kilómetros. Y lo intentaré allá. Pero mañana porque ya son las 5 de la tarde. Y además porque no quiero hacerlo el mismo día. Me van a decir. Ah, pero ¿por qué no lo hizo el mismo día? Listas. Hola mami. Mira, estoy ahí en ese hotelito. Ya comí rico. Y salí aquí a tomar un poquito de aire. Son como las 9. Y todo bien. La cicla está ahí guardada. Voy a dormir bien. Voy a dormir bien. Carretera normal. El hotelito. Todo bien. Estoy cansado porque pedaleé harto. Bien. 7 de la mañana. Y estamos aquí otra vez en la ruta. La ve las medias y unas cosas con la noche. Esta es la ruta. Vamos a ver. Son 30 kilómetros hasta la otra frontera. Ya mire tampoco es tanto. Aquí vamos un poquito de subida. Miren, estamos en... Y llegamos a... La ciudad de... Mostiska. Ok. Y bueno. Vamos a ver. Hoy voy a intentar el otro paso de frontera. Vamos a ver cómo me va. Voy a parar y tomar un café. Porque aquí en Ucrania social hay café. Por todo lado hay café. Café y pan para desayunar. Y buen café. Ay, esto está denso. Ok. Saludo pues. Llegando a esa ciudad. Todo bien. Se dice, no pasa nada. Vamos, Nairoquitara, no sé dónde está el cafecito, está por allá. Está duro, está subiendo. Hola. Un militar. Qué curioso a mí, ya se me hace muy familiar todo. Y pues la verdad, me desenvuelvo bien en todo esto. Para mí es un pueblo. Me voy a tomar un café, ya sé dónde tomarme. Qué curioso. Pero al final es un pueblo ucraniano. En una frontera bastante... Una frontera bastante inusual. La frontera con... Con Colonia. Una frontera pequeña, realmente. Bueno. No la ves. No, pues aquí estoy en la frontera, pero no dejan pasar en bicicleta, solamente en carro. Y pues bueno, estoy preguntando a ver si alguien me ayuda a pasar, pero pues no creo que alguien se atreva a pasarme la frontera. Pues con mi pasaporte colombiano, no es fácil. Ok, como se diría, coronamos. Estoy con este grupo, este grupo de polacos, en esta camionetica, que me hicieron el favor de pasarme la frontera. O sea, mis papeles están en regla, pero es que están en francés. Entonces, la carta de residencia está en francés, el papel de la extensión está en francés. Y en la otra frontera no entendían eso. Y bueno, en esta, Dios mío, pasamos cuatro horas en esta frontera. La fila, el lado ucraniano, el lado polaco. Y todavía no hemos salido. Estamos en los baños. Yo quiero ya, yo quiero salirme de esta zona. No quiero... Por eso tengo el tapabocas. Tenía la camisa. Porque no quiero que alguien de la otra frontera de pronto me reconozca aquí. Las que limpiaban, las policías. Pero bueno, esta es la frontera. Allá está la frontera polaca. Y esta es la camioneta con los polacos con los que voy. Que me van a llevar a un primer pueblo pasando la frontera. Ahí bajo mi bicicleta y me voy. Solo quiero salir de acá. No sé si me entienden el sentimiento. Sentimiento de proeza y de imprudencia. Porque no se siente... No es un buen sentimiento esto. Un fantasma. No es policía. No es policía. Sí! No he matado. Los que no vengan. No les vengan. Están... wu implí... No! No! No!